Policías de la División de Mercados se reunieron con comerciantes de los mercados de las zonas 1 y 3 con el objetivo de fomentar el acercamiento comunitario y de esta manera mejorar la participación ciudadana. Asimismo, fueron capacitados 15 líderes a quienes se les proporcionó un ejemplar de instrumentos que contiene información sobre la alerta Isabel Claudina, sistema que consiste en la búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.